Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. El rodaje comenzó la semana pasada, los actores principales de Adi Farah, que se ha hecho un nombre con la ambiciosa serie de la temporada y su fuerte elenco, rodaron el cartel de la serie. El primer fotograma del set de carteles de la serie, que se prepara para encontrarse con la audiencia de Fox muy pronto, vino de la mano de Engin Akborek y Demet Özdemir, quienes no quisieron hacer esperar más a sus fans. Llama la atención con su fuerte personal. La historia de la serie, que incluye nombres poderosos como Demet Özdemir, Engin Akborek, Fratans, Senan Karah, Lale Bazar, Uptay Subuk y Mustafa Abkran y Ali Surmeli, también es interesante. En la historia principal, Farah, Demet Özdemir, que tiene que huir de su país, y lucha por sobrevivir con su hijo ilegalmente, es testigo de un asesinato involuntario, sus vidas se cruzan con Tahir Lekeziz, Engin Akborek, a quien conoció esa misma noche. Rekei Karagóz se sienta en la silla del director de Adi Farah, producida por O3 Media y producida por Sanerior. My Name is Farah, coescrita por Denis Dalg, M. Sen Gorgés y S. Senk Bogatur, estará pronto en Fox. Estimados seguidores, que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós.